Ya había adelantado algo, señores y señores, de lo que se va a vivir en Puebla el próximo lunes. Ustedes fueron testigos en la transmisión completamente en vivo a través de cmll.com. Los ánimos están encendidos, así que vamos a platicar con los protagonistas porque la próxima semana en la batalla semifinal estarán jugando con fuego. Vamos a recibir por primera vez en este programa, en este noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre, a un luchador calientito, polémico, explosivo. Él es King Jaguar. Bienvenido, bienvenido Rey Jaguar. Bienvenido a la Ciudad de México. Bienvenido a esta sede del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y acá estamos presentes para un aniversario más. Y alguien inmiscuido en esta confrontación, ustedes lo conocen a través de las transmisiones, todo el público poblano lo tiene perfectamente identificado. Es un maestro, él es Black Tiger. Bienvenido, señor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bien, los rivales en turno. Un hombre que ya lo he dicho, envidio, no su máscara, sino lo que trae en su máscara. La verdad, ese aditamento haría maravillas con él. Es un rudo explosivo. Él es Ares. Bienvenido, Ares, directamente de Puebla de Los Ángeles, haciendo su presentación también en este noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Ya ven por qué envidio lo que trae en su máscara? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué haría yo con esa trenza, Ares? Pues no sé, no sé. Maravillas. Me traería una cabellera tipo Mr. Niebla, ¿no? Pues yo creo que sí, o más, ¿no? Bienvenido, Ares. Y bueno, alguien que se metió en esta guerra también. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué por qué? ¿O qué? ¿Qué te motivó? Dice, yo soy broncudo, yo soy calientito, si me pican le entro. Ahí está un rudo diferente. Él es Disturbio. Hasta con porra y gritito, Disturbio. Bienvenido. Bienvenido, Disturbio. Bienvenido. Tranquilos, ¿no? Porque luego me dan unas arandeadas aquí. Tranquilos, tranquilos. Bienvenido, Disturbio. Au, au. Y por ahí se oyó un au. Sí, ya saben, presentación, el grito de guerra. ¿Qué significa ese grito de guerra? Es el grito de guerra de los metaleros, hermano. Au. Es que yo como no soy metalero, yo soy de trío todavía. Y ahí no gritan, au. 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 Bien. Estos hombres se van a enfrentar apostando la cabellera, la máscara, la máscara, la cabellera en una confrontación con final suicida. Esto quiere decir que la pareja perdedora tendrá que medirse cara a cara para conservar la cabellera, conservar la máscara, no lo sabemos. Un festejo a lo grande en la arena, Puebla. Black Tiger, ¿cuántos años ya de profesional en ese escenario? Bendito sea Dios, 30 años. 30 años ya. Exactamente. El reconocimiento que siempre te ha brindado el público, Black Tiger, es de llamar la atención. Cada vez que apareces por el pasillo de la fama, el público se te entrega, reconoce tu calidad y sobre todo tus alumnos te guardan una veneración muy especial. Mira, gracias a Dios se lo agradezco a todos mis alumnos y a mis dos profesores que los mejores que yo tuve, que me enseñaron el bonito deporte de la lucha libre. Gracias a ellos estoy acá todavía activo y lo que me falta. Qué bueno, qué bueno y es una garantía en espectáculo el maestro Black Tiger. Y bueno, hace prácticamente un año, días más, días menos, King Jaguar, cuando iniciamos transmisiones en vivo en cmll.com, disputabas tu máscara. Perdiste y en lugar de irte al anonimato, te fuiste a los cuernos de la luna, mostraste una nueva faceta, te reconstruiste, te reinventaste y ahora estás entre los grandes consentidos, King Jaguar. Pues así es, parece que el público me cobijó ya sin máscara y como lo acabas de mencionar exactamente, un año ya tiene que perder la máscara. Gracias a Dios y al público de la Arena Puebla y de todos los medios, sigo presente y sigo vigente y creo que es lo que le dio coraje al buen Ares. Entonces, bueno, al final de cuentas estoy para lo que gusten y para lo que sea. Y sí, sí, efectivamente he tratado de renovarme y de superarme para poder seguir esta ciudad, estando acá. Ares, platícanos un poquito para la gente que no ha estado tan inmiscuida en esas transmisiones de la Arena Puebla, que a la par se pueden apreciar a través de 52MX, ¿por qué el odio? Si eran, se manifestaban bien como pareja, ¿cómo explotó la bomba entre ustedes? Pues mira, yo creo que todos vieron la transmisión y el señor es un traidor y dice que la gente lo cobijó. Digo, pues lógico, es un traidor, lo tienen que apoyar. ¿Quién va a apoyar a un traidor? Pues yo me he dado cuenta que ahí en la Arena Puebla es muy querido. King Jaguar, a pesar de su militancia en los rudos, soy como técnico, pues marcando la diferencia, ¿no? Mire, dice que un traidor, cuando él fue el culpable de que yo esté de este lado, al final de cuentas él no soportó ni toleró que yo fuera yo mejor que él y que sigo siendo mejor que él. Por él, por él es el culpable de que yo me haya cambiado al bando técnico, pero gracias a eso lo voy a dejar sin esa mugrosa máscara y ¿por qué no? Hacerte un regalo muy preciado, esa coleta que tanto te gusta, aunque sea para que la tengas en tu vitrina. No, no, no es para mi vitrina, es para ponérmela aquí, no, realmente no es para la vitrina. Jamás la dejaría en la casa. Bien, y si no, me quedo con la gorrita, no, aunque sea. Está bien. Ares. Mira, perdón que lo interrumpa. Yo lo único que voy a hacer es demostrarle quién es mejor y lo vamos a regresar a vender semitas, que es el lugar donde debe de estar el Señor. No tiene nada que hacer en el RIN. Bueno, a ver, esto del negocio de semitas, tú eres todo un empresario en Puebla, ¿no? Exactamente. Dicen las malas lenguas, ¿no? Tenemos un negocio de semitas que no es mío, en realidad es de mi esposa, de mis suegros, del papá de mi esposa, pero sí, sí, sí es cierto, me dedico a la venta de semitas. ¿Dónde está el negocio de las semitas? Allí a un costado de la arena, Puebla, el día que gusten, todo el público que nos ve y el público presente, los esperamos ahí enfrente de las oficinas del PRD, es el único local de semitas, ahí los esperamos. ¿De qué son las semitas? Ah, de milanesa, eso sí. ¿Pura milanesa? Las tradicionales, las tradicionales con papa hervida o papa frita, pero ahí los esperamos cuando gusten. Sí, bueno, yo no me he comido todavía una semitas porque no ha habido tiempo, pero este lunes prometo ir a las semitas. Perfecto, ya te esperamos y a los que gusten. Y al que le hicieron su semitas de jamón o de qué demonios te hicieron la semitas de disturbio. Oye, yo sé que eres un personaje explosivo, un personaje que no se calla las cosas, un luchador pues que simplemente no está de brazos cruzados. Te metiste en esta rivalidad y ahora estás con la espada desenvainada. Pues mira, para triunfar en este negocio tienes que pasar sobre quien sea, y al ir a la Arena Puebla, no sé, me dicen que el maestro, yo supongo que es maestro albañil, porque yo estudié con profesores, esta persona que está acá se tuvo que pasar al lado de los técnicos para poder triunfar porque este lado no pudo, pues digo, qué más, pasar sobre sus estrellitas de allá, hacer los pedazos y hacerme más fuerte todavía en Puebla. Si de por sí aquí ya tengo cartel, hacer mi cartel allá. Esto es de retos y esto es de gente luchona, de gente que quiere, pues qué tienes que hacer pasar sobre ellos y pues qué más sobre sus estrellas. ¿Qué opina, ya no le voy a decir el maestro, el profesor Black Tiger de las declaraciones de disturbio? Mira, mira, disturbio, qué bueno que, con todo respeto para los señores albañiles, qué bueno que te sientas un albañil donde me reconoces que soy maestro y eres mi primer cuchara. ¿Cómo ves, cómo ves disturbio? Nada más no se calienten, porque yo estoy en medio. Si fueras profesor o maestro estarías dando clases aquí, mano, no allá. Aquí estamos los mejores luchadores, ya por lo menos hubieras devotado en ese ring, como yo lo hice en la arena coliseo y ahora el año pasado estuve en el torneo más importante de lucha libre aquí, saqué un tercer lugar. Yo a ti no te he visto un solo reconocimiento en toda tu carrera. Un momento, pero me estás poniendo atención y si no lo sabes, hay varios estados en la República Mexicana donde cada estado tiene un profesor de lucha libre, para que estés bien enterado. Que yo sepa que hay muchos profesores de Guadalajara, de La Laguna, del Distrito Federal y un poblano. Qué bien. ¿Quieren seguir retándose para nosotros salirnos y que sigan platicando? Qué bueno que le pongas atención a nosotros los luchadores poblados, por gente como tú, nos gusta que nos pongan atención. ¿Ya? Ya. Ok. Ares, esto es una confrontación con final suicida. ¿Confías plenamente en Disturbio? Claro que sí. Mira, he encontrado en Disturbio una pareja excepcional. Creo que nos acoplamos al 100%. Y pues yo creo que les vamos a romper su... ¿Su qué? Mandarina. Su mandarina, su semita en gajos. Y al señor Black Tiger lo vamos a mandar de Chalande, cemitero a Diddle, King Jaguar. Oye, Black Tiger, pues es también arriesgar mucho, ¿no? Porque tener en tu esquina a King Jaguar, aunque él está exponiendo la cabellera, pero ha habido también muchos años de rivalidad, también de alianza, es jugar con fuego, ¿no? Mira, para eso estoy preparado. Desde que empecé a terminar lucha libre me dijeron, hay que estar preparado para todo. Y yo me cuido de los tres, yo voy por mí y siempre voy a ser yo primero. De los tres, de ninguno de los tres me confío, porque estoy bien preparado. Yo voy a lo mío, a defender lo más preciado para mí que es la máscara. Miguel Reducindo, tú has estado en Puebla, ¿a quién le vas? Así es, pues los cuatro son grandes luchadores. No, 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 ¿a quién le vas? ¿A quién le vas? No, habrá que ver, habrá que verlos ese día. Ya los has visto, ¿a quién le vas? Mira, todos son muy buenos. ¿A quién le vas? Ahorita, ahorita le digo, pero de Puebla pues ya sabemos, ¿no? Ah, pues de Puebla son ellos, pues por supuesto. Puebla también es el guerrero maya, pero bueno, aquí lo tenemos, le dicen a Disturbio, bueno, ya le dijeron habladora a Disturbio, pero también le dicen, ¿por qué rebajarse, enfrentar a esos pipopes si estás hecho para cosas grandes? A ver, a ver, a ver, a ver. El término pipope, que lo expliquen ahorita que están todos, ¿quién explica el término pipope? Es pieza poblana perfecta para los que no saben. Yo me sabía otra versión, pero no, no, es pieza poblana perfecta. Miren, al final de cuentas dice Disturbio que ha estado acá en los mejores torneos y ha estado mejor. Exactamente, lo acaban de preguntar, ¿qué hace haberse ido a entrometer a la Arena Puebla? Tanto es que necesita de todos nosotros para poder sobresalir, le va a salir cola. Le va a salir cola porque yo ni siquiera pongo en tela de juicio el que yo pueda yo enfrentarme contra Black Tiger. ¿Por qué? Porque les vamos a ganar. Y tanto es, Policía Rivera, es que te voy a regalar, te lo vuelvo a repetir y te lo firmo, te voy a regalar esa coleta. Por eso es que no pongo ni en tela de duda de que nosotros vayamos a perder. Claro está que mi proyecto y al final de cuentas el proyecto final es acabar con Ares, porque él fue el culpable de que yo esté yo de este lado. No es por desearte mala suerte Ares, pero está muy tentativo ya el regalo, ¿no? Mira, yo creo que después de que quede pelón y el otro sin máscara, van a regalar pero semitas para todos. No, bueno, pues ahí están las declaraciones, están los retos. Vamos, a ver, ya lo dijo King Jaguar, pieza poblana perfecta, ¿eso es el significado de pipope? No, señor. ¿No? El público creo que lo conoce porque ya hay por ahí un no. ¿Qué quiere decir pipope? Mira, hay mucha gente querida en Puebla y pues no, no se vale que le diga a uno así. O sea, no es pieza poblana perfecta. No. ¿Tiene otro significado? Sí. 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 Y creo que todos en la arena Puebla lo conocen porque cuando uno les grita pipope se ofenden. El público, ¿qué hay muchos poblanos aquí o qué? Se ofenden. ¿Sí? Ahora mira, lo que a mí me sorprende es la decisión del enfrentamiento, ¿no? Vamos a tener que ganar para que entre ellos dos se hagan pedazos. No queda de otra. Nosotros no vamos a poder cometer ningún error porque entonces nos tendremos que enfrentar entre nosotros. Entonces la cuestión es hacer los pedazos para que entre ellos solos se deshagan. Y esa es la consigna, hacer los pedazos para, como lo hemos venido haciendo, para que entre ellos dos se hagan bolas. Nosotros nos vamos temprano a casa. Ares, ¿cuánto tiempo de misterio? ¿Cuánto tiempo con esa máscara? Pues ya como 30 años también. ¿30 años también? Claro, sí. Ajá. Y pues la seguimos conservando y la vamos a conservar, ya te dije. A ver. Vamos a despedazar a esos señores. Aquí hay muchas cosas en juego también porque no solamente es una apuesta. Ya sabe lo que es disturbio perder la cabellera, es un descalabro brutal, pasó la coliseo de Guadalajara. Ares, perder un misterio de 30 años, mismo caso del profesor Black Tiger. Y bueno, King Jaguar, ¿soportaría un descalabro a un año de distancia? Primero la máscara y después de 12 meses la cabellera. A ver, King Jaguar. Mira, yo creo que dentro de mis planes no está, como te acabo de mencionar, no está el perder la cabellera. Estoy preparado, me he preparado. Sé que hace un año fue una mala noche para mí, pero estoy preparado para eso y para lo que venga. Para una derrota, sí es cierto, también tengo que estar preparado para eso. Pero dentro de mis planes no está el enfrentarme contra Black Tiger. Entonces, creo que vamos a tener que hacer todo lo posible y hasta lo imposible para poderles ganar a estos dos, para que ellos se puedan enfrentar. Y es cierto, decía Disturbio, les ganamos. Le voy a recordar que me tuvo que faulear y a él le tuvieron que quitar la máscara para que nos pudieran ganar, porque 15 días antes les dimos una revolcada, 8 días antes también les dimos otra revolcada. Entonces, ellos claramente no nos pudieron ganar en el centro del rin. Nos tuvieron que ganar a mí con un faul y a él quitándole la máscara. Entonces, ¿qué nos podemos esperar el día lunes? El día lunes va a ser una guerra total. Vamos por todo y le vuelvo a repetir. Yo no me pienso enfrentar con Black Tiger. Dentro de mis planes no está. Si se diera, ¿por qué no? Estoy preparado para eso y para más. Bien, ahí están las palabras. Ahora sí me vas a decir, Miguel, ¿a quién le vas? No al Guerrero Maya. ¿A quién le vas a este dueto? Vamos con las preguntas del público y al final, con todo gusto. Renato Herrera le dice, King Howard, tu bando es el rudo, en la esquina técnica no tienes nada que hacer, eres uno más. También les preguntan a los tres poblanos, ¿qué hace falta para que más luchadores poblanos lleguen a la Arena México? A ver, ¿qué dijo Disturbio? ¿Qué hace falta para que más luchadores poblanos lleguen a la Arena México? Que cambien de profesor. Si el profesor no llegó, menos los otros. Eres caústico, destructivo completamente. ¿Qué hace falta? Al final de cuentas, yo creo que toda la gente y el público es el principal conocedor y es el que da la respuesta. Ellos saben muy bien que como poblanos damos el 200% a ese reto, lo decía el profesor Pelino. Creo que todos los luchadores que estamos dentro de la empresa mexicana de lucha libre, Consejo Mundial de Lucha Libre, nos brindamos al 200%. Sí es cierto, nos hacen falta oportunidades, pero esperemos que esto sea un parteaguas y una puerta abierta para llegar a la Arena México o a la Coliseo. Y oportunidades es lo único que nos hace falta, porque ganas las tenemos y lo demostramos cada lunes que nos presentamos dentro de la Arena Puebla. Miguel. Por último, para Black Tiger, como maestro, ¿qué puede decir que se necesita para ser luchador y cuáles han sido sus mayores satisfacciones como entrenador? Como entrenador, mis mayores satisfacciones es que, bendito sea Dios, se ha sacado a un muchacho que estuvo conmigo tres años, que ahorita está probando suerte en la WW, que lucha como Jinson o Robert. Jinson. Raúl Mendoza ahorita. Y así lo sé. Fue su alumno Jinson. Sí, sí, tres años lo tuve entrenando y son satisfacciones que muy pocos tenemos el lujo de presumirlo. Escucha Disturbio. Escucha Disturbio. Ahí está, tú dices. Pasa. Por eso. Espérense, espérense. Estoy en medio, no, no, no. Ya allá en Puebla, no, porque luego yo salgo zarandeado aquí y hay gente que se asusta luego cuando me jalonean y me golpean. A ver, ya tranquilitos, vamos a esperarlo ya para Puebla. Ahora, Disturbio, a ganar, cueste lo que cueste. No tengo de otra, yo ya no sé perder y ya tengo experiencia en este tipo de eventos. Entonces, hace dos años me salí de la jaula, hace un año me salí de la jaula. No tengo ningún problema y téngalo por seguro que este lunes voy a salir este avante en esta lucha. Ares, en un remoto caso, no es por amarrar navajas ni nada, ni para que te sientas ofendido. ¿Te has imaginado sin la máscara? Claro que no, en este negocio se apuesta para ganar. Si vas a perder, mejor no apuestes. Regrésate a tu casa. Vamos a ganar, los vamos a deshacer, los vamos a mandar a vender semitas. Ahí los vas a ver los lunes, en la entrada, vendiendo semitas a los dos. Oye, se me están antojando las semitas. Ahorita vas a explicar cómo preparas esas semitas. ¿Quién ya? Miguel, ¿tú qué? ¿Quieres una semita o qué? Pues garen o pierdan que regalen semitas para todos, ¿no? Y bueno, pues recordarles nada más que el próximo lunes los esperamos en el Turiluchas 7.30 de la noche en el Zócalo Poblano. Va a estar de invitado el último Guerreros, 350 pesos, general entrada. Y Disturbio, acábalos a todos. ¿Cómo es el gritito, Miguel? No me sale, pero hay... ¿Cómo es el gritito, Miguel? ¡Anímate! ¡No me sale! ¡Deschóngate, Miguel! Vamos a otra cosa. Bien. La invitación, señores, para este lunes, Arena Puebla, una oportunidad sensacional, batalla semifinal. Maestro Black Tiger. Mire, le estamos haciendo una cordial invitación para este próximo lunes 25. A partir de las 8 de la noche, lo estamos esperando allá en su casa, que es la Arena Puebla. Se van a enfrentar tres muy buenos luchadores, pero no mejores que Black Tiger. Ahí está la invitación, señoras y señores. Ya para despedirnos, King Jaguar, estás convencido de que te vas a llevar la victoria, pero platícanos un poquito cómo preparan esas semifinales. Mira, la receta secreta es de mi suegra, de mi esposa. Pero, ¿qué ingredientes llevan? Nada más dime qué ingredientes. ¿Papas hervidas o papas fritas? Milanesa, aguacate, jitomate, cebolla, salchicha, quesillo. Ahí se los dejo nada más. Y después de que él se quede sin máscara o se quede pelona que él, ¿por qué no les voy a dar trabajo ahí en el negocio de semitas? Para que puedan sobresalir ahí y mantenerse unos días ahí. Porque después de que pierdan la máscara o la cabellera, yo creo que ya nadie les va a querer dar trabajo. Señores, creo que no estaba por demás. Los esperamos el día lunes, ya sea por internet, ya sea que es mejor en vivo, el día lunes 25 de julio en la Arena Puebla, a partir de las 9 de la noche, para que vean alguno de ellos dos, o uno sin máscara o uno pelón. Y la promesa está hecha. Si ganas la máscara, bueno, sí. Claro, claro, eso está firmado. Si pierde Ares, ya está. Mientras me quedo con la gorrita, ¿no? ¿Me quedo con la gorrita? Sí, ahí está. ¿Algo más que agregar, señores? Pues, date las gracias por la invitación. Un saludo a todo el público. Y no dejen de asistir el lunes a ver cómo revolcamos a los técnicos. Señor Disturbio. ¡Au! Pues, igual, la acompaña el lunes y pareja, ponte a entrenar, porque si no, te quedas sin máscara, hermano. Bueno, señores y señores, confrontación en relevo sencillos, final suicida, caerá una máscara, caerá una cabellera, todo puede pasar este lunes en Puebla. Vamos a ver esto, que también es algo muy importante, es la lucha de la semana, y seguimos aquí en CMLL Informa. ¡Au! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!